¡Salfate! ¿Qué pasa con el chupacabras? Bueno, según los dueños de estas parcelas, dicen que volvió a atacar. Sus animales murieron en extrañas circunstancias, no dieron aviso de que estaban siendo atacados y, derechamente, al otro día, el paisaje con que se encuentra esta señora es que gran parte de sus gallinas le falta la sangre, más ningún animal le sacó pedazo a alguno y, obviamente, llega un momento en donde termina viendo a esta criatura que ella lo describe, que es como una especie de perro que salta como un canguro, así se desplaza, que obedece a otras descripciones que se han hecho. El nombre es chupacabra, ojo, nació en Puerto Rico, es por eso, digamos, que tiene un nombre en castellano, por los hispanoparlantes que ahí viven, y comenzó a viajar este fenómeno, llegando incluso hasta Chile. De hecho, los gringos también lo ocupan de la misma manera. Exacto, chupacabra, exactamente, o el goat sucker, como le dicen. Bueno, hay varios videos, algunos de ellos fueron tomados por la policía en Texas, unos que dicen que fueron capturados en Kentucky, estamos viendo todo tipo de fotografías. Aquí, viejo, da para mucho esto, algunos pueden ser claramente criaturas fabricadas, digamos, a modo de... Parece un perrito. Parece un perrito, exactamente. Ahora, muchos de esos probablemente sí sean un perro, nada más. Perritos alejados de la mano de Dios. Claro, y que se confunden, digamos, con este otro animal. Sin embargo, cuando han sido capturados, al menos en un par de oportunidades, fíjate que le han hecho los estudios, dice así, si bien es un can, como en ese famoso video que ya lo vamos a ver, dice que no corresponde, digamos, ni un coyote, ni algún tipo, digamos, de canino conocido. Ahora, ¿cuáles son, digamos, estas pequeñas diferencias que a la hora del análisis son completamente vitales? Es que tiene unos colmillos más prominentes y que tiene como unos verdaderos conductos. Yo no sé si los vampiros también tienen nacido por los vampiros, que es uno de los pocos animales que se conocen que viven succionándole la sangre a esos animales. Sí, pero no succionan como la gente cree que es a través de los colmillos. Es por la lengüita, sí. No tienen perforación en los colmillos. Ellos lo que hacen es la perforación, sacan los colmillos, ¿cierto? Y como tienen un anticoagulante... O sea, al menos, no como sacudas. La saliva tiene anticoagulante, la sangre sigue fluyendo y luego ellos lamen, 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 lamen. Y no solo eso, tienen también como una especie de anestésico en la lengua para que el animal que le están sacando la sangre... La saliva. Exacto, no se den cuenta, digamos, que están siendo atacados y este murciélago así como se va por el suelito y comienza a picarle las patas al ganado. Mucho de esto puede ser también la historia de animales armados, además de, digamos, que... No, 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 que los unifican. Es lo que pasó con la historia del lónito rinco en Inglaterra, que llegó un animal al museo de Inglaterra y creyeron que era cocido, ¿cierto? Y era el pico de pato, el cuerpo de marmota con cola de castor y a la larga terminó siendo el verdadero ornito rinco que no tenía nada de falso, de real. Exactamente. Por lo tanto, aquí habría que hacer un verdadero análisis. Una mezcla de muchos animales. Es importante que se haga un análisis técnico y científico serio porque hoy en día son muchas las denuncias que hay de este supuesto chupacabra, pero no hay un estudio del Estado o de las propias policías que digan, mira, este tipo de lesión se produjo en base a una fractura, en base a la perforación de los colmillos. Porque es raro que solo le chupe la sangre. Claro. Es que eso no lo sabemos, porque no hay ningún estudio científico que te diga si realmente se la chupó. No, o sea, en este minuto tenemos la especulación de... Porque si yo pregunto, ¿cuánta es la sangre que mantiene una gallina en su cuerpo? ¿Y con cuánto se la encontró? Yo ahí te creo... Tenemos un elemento totalmente plausible. Un análisis de verdad. Claro, pero si se han hecho esos análisis, Francisco. De hecho, cuando tú ves la cantidad de gallinas que están muertas, ¿qué es lo que hizo el animal? Fue, las mordió, digamos que no podemos saber, digamos que se le quitó toda la sangre, pero ahí está, no se las llevó, no se las comió. ¿Ya hay algún registro? La dejó intacta. Y luego, en posteriores análisis, se han dado cuenta, digamos, si no le faltan ninguna parte de su cuerpo. ¿Y en Arizona también encontraron? Eso iba a preguntar si hay un registro en video o solamente fotografías. Hay un registro en video. Lo que vamos a ver ahora es en Arizona. Atención. A ver, este video puede ser muy polémico. Este hombre, que fue a dejar a su hijo a la escuela, se da cuenta con este animal, que, a ver, de buena primera, ¿qué diría uno? Un chancho. Es un perro con tiñas, ¿cierto? Un chancho. Un jabalíbo. Como un chancho. O sea, claramente, digamos que ha perdido su pelaje y finalmente se mete como estos ductos de agua y ahí se pierde. El hombre lo siguió porque le llamó la atención las características de este animal. Sin embargo, posteriores estudios demostraron, digamos, que no es concluyente para saber si es algún tipo de canino que no existe. Pero algo no me calza, Salfa. Dígame. No que salta como un canguro, según la versión de los que... Los que lo han visto, salta como un canguro, pero también se ha visto que puede correr en cuatro patas, como en otro video que va a ver más adelante, donde fue capturado, digamos, por una policía. Y lo otro es que es un animal que ataca en la noche, no en el día. Exacto. Entonces, llama la atención que se haya pesquisado esta imagen. La voy a como a ti y a la historia también. Es que usted no cree en nada, profesor. No, hasta que no. Pero es que yo no creo en hasta usted. ¿Cómo que no? No creo en el chupacabra. Usted no cree en nada. Pero yo le acepto que no crea, pero yo necesito que usted me dé una versión alternativa, al menos. En la medida en que no haya ningún hallazgo del supuestamente chupacabra, evidentemente va a quedar en las mismas condiciones que estamos hoy en día. En donde lo que tenemos en este momento es el animal que ha sufrido cierta tipo de experiencia. Yo perfectamente también podría decir, no son una plaga de vampiro. Hasta que no me digan, claro, los vampiros pueden emitir esto, no se lo están comiendo la carne, se está llevando la sangre, evidentemente que si yo pesé una gallina después de que un vampiro haya estado ahí, no uno, varios, y que justamente coincide con que atacan de noche y que les fascina la sangre a los mamíferos. Por lo tanto, y de animales con sangre. Pero sin embargo, hay que descartar eso. Porque si un vampiro, tenemos que entender que puede, obviamente, llegar volando, porque saltó, digamos, una alta bandereta o muralla, pero luego tendría que tener la capacidad de romper el gallinero, No, pues se puede pasar por debajo de la regla. Ok, pasa por debajo. Camina. Y se da el gusto de matar a todas las gallinas, supongamos 20 gallinas, y sin que las otras pongan ningún cacareo de alerta. No saben. Y ningún problema. Ni el mamífero sabe. Una vaca, por ejemplo, puede estar mordida. Yo tengo imágenes de vacas mordidas por 10, 15 vampiros no se dan... Ahora, ¿cómo sumamos eso frente al relato de una persona que sale y ve que hay un animal que salta a la cerca, que parece un perro? Ahí es donde llegamos al abismo. Ahí es donde llegamos a... Ahí es donde llegamos a... Y capturado, muerto, y al parecer tiene esa forma de caminar con los pies, como más canguro, más que perro. Exacto. Mira, hay algunos que, digamos, son más claros respecto a esa descripción. Todos los que estamos viendo y que han sido, digamos, mencionados como chupacabras respecto a sus captores, cualquiera acá, podríamos decir que es derechamente un perro. Claro. O sea, y nada más. Sin embargo, digamos, en las condiciones en que fue capturado y todo, tendría que ser acorralarlo y atraparlo en el mismo lugar donde estaba, digamos, cometiendo su asalto. Claro. Pero, sin ir más lejos, una vez, cerca de la Serena, lograron atrapar a uno de estos animales que se metió en un pasaje. Y todos los vecinos de un cité, digámoslo así, fueron a verlo y lo describían como un perro chico, digamos, que estaba parado a las dos patas y que se defendía y finalmente lo mataron a balazos, digamos, carabineros y unos militares que dicen que llegaron después y que se lo llevaron, digamos, movilizó una fuerza especial, digamos, para eso. ¿Dónde está ese animal? Ah, no se sabe, no se perdió, claramente. O sea, si hay que encontrar algo así, probablemente no lo compartirían tan públicamente. Este es el de Texas. Mira, este es el más llamativo, profesor. Dígame a usted qué le parece el siguiente video. Esto fue tomado por, digamos, ahí está capturado, por unos policías que grabaron este video y lo comenzaron a perseguir y es, si es un perro, tiene, fíjate, que gran parte de su cuerpo, digamos, ocupa como un tercio la cabeza del resto del cuerpo. Finalmente fue atrapado y vieron que los colmillos tenían esta propiedad bastante curiosa, como un zancudo, que los colmillos tenían así como una pequeña bombilla. Era así como que tenía un proceso de succionar la sangre de sus víctimas. Una vez más, estamos ante la duda, claro, porque si uno lo ve así, yo, obviamente, que no soy ningún experto. Un perro y ya está. Pero me llama, ¿sabes qué me llama la atención? El estado de rigidez que tiene el animal. Eso de que haya sido capturado, o sea, no podría tener ese nivel de estado de rigidez. ¿Por qué sería que falleció hace muchísimo tiempo? Es que hace mucho tiempo, por lo que se da cuenta ahí. Entonces, está muy... Hace mucho tiempo. Bueno, eso es lo que hay que tener dudas. A ver, obviamente, debe haber mucho, digamos, mentira respecto a lo que las personas presentan como agarrado, chupacabra. Más que mentira, mitopopular, creencia. Ponte tú, claro, y lo terminan aumentando esto con las pruebas que no son concluyentes. La zona geográfica en la que se puede presenciar este tipo de animal es siempre de climas más desérticos porque estamos viendo ahí todas las ciudades que están, Arizona, Texas, son del sur de Estados Unidos. Exacto. Me nombraste la serena acá. Pero puede ser que encontremos uno en los hornos. Sí, también. Mira, Calama y Paine, digamos, son los que sabemos como que ha atacado fuertemente esta criatura. Pero, insisto, está rodeado de misterio porque nunca ha habido una relación, por ejemplo, un informe que digan, mira, estos son perros. Una vez, en el primer informe, profe, dijeron, estos son jaurías de perros que atacaron, digamos, los animales. Pero, ¿sabes dónde se detenía el informe? Que no se llevaba en la criatura. La persona tenía la misma cantidad de gallinas, pero a las que solo le faltaba la sangre. O, dígamoslo así, si es que no podemos probar eso, Francisco, al menos no le faltaban pedazos ni tampoco faltaban animales. O sea, como que fueron solo a matarlos y se arrancaron, una cosa que es muy rara. Porque cuando un perro está cebado y ataca a un gallinero, destroza a las gallinas. O sea, no le saca la sangre. Claro, no necesariamente porque a veces, tú misma lo dijiste, se ceban y netamente por el instinto de morder y matar. ¿Para qué? Para inmovilizar al animal. Y así siguen con... Es que no les interesa, solamente actúan por un nivel de instinto, ¿no? Entonces... Extraen el rostro de ese animal, ¿ah? Llama la atención. Lo que llama la atención es que los animales no avisan. O sea, como que empieza a matarlos uno por uno para el quito y los animales se quedan tirando ahí. En este video lo que hemos visto siempre muestran animales parecido a un perro. Pero hemos tenido otras versiones que dicen que tiene alas, que parece canguro. Entonces... Porque no es el coyote con el canguro, no con el cuero. Yo no he visto ninguna imagen del chupacabra capturado con alas, por ejemplo. Exacto. De hecho no existe. Si tuviera que decirle todo aquello que sus captores afirman que es el chupacabra y que lo vieron, son imágenes con las que estamos viendo, que son animales raros, que eso que no era un coyote, no era exactamente un perro, dijeron. Y ahí es donde la gente en la necesidad, creo yo, de tener que querer mostrar algo, termina finalmente dando por concluida la investigación diciendo es el chupacabra. No vamos a ver realmente lo que es. Pero es ese perro impactante, lo cico que tiene. Sí, es muy largo. Es un perro, claramente. Ahora, como lo muestra este documental, digamos que History Channel hizo un informe muy completo y lo que llamaba la atención era que los colmillos prominentes que pasaban más abajo, digamos de la mandíbula de abajo de este animal era que tenía como conducto, así como que lo usaba como una verdadera jeringa. Lo que hizo ya es bastante raro y no hay nada parecido. No hay cánidos que tengan dientes perforados ni caninos perforados. En eso ahí sí que podríamos decir que es una mutación, una cosa rara. ¿Podría ser eso un jabalí flaco, un famílico? No, no es un cerdo eso. En África ocurrió algo en las poblaciones, digamos, de blancos, alrededor, y a la larga se descubrió que eran los licaones, que son los licaones, un tipo de perro sudafricano o africano y que había pasado ciertos límites y que íbamos fronterizos. Entonces, difícilmente, pero ocurrió. Entonces, lo mismo puede pasar también en Australia con algunos casos muy increíbles que son con el perro australiano. Esto no quita de que a lo mejor puede hacer una malformación del mismo animal que se haya mutado y haya generado... Mira, ahí está la zona de siniestro. Bueno, fíjate que esta foto me la brindó un amigo, hacker, que logró descubrir esto en un peritaje que se hizo del cual no es en nuestro país, y en donde dicen que agarraron a este animal matando a las gallinas en donde claramente les mordía el cuello, se quedaba quietito, no les sacaba un pedazo y que después terminaban de sangrar. Fue la foto que consiguieron donde está atacando digamos una última gallina. Pero mira la imagen, esto es contraproducente respecto al modo operandi del ataque porque él dice que ingresa el gallinero y las víctimas, en este caso las gallinas, no ponen resistencia. Entonces, aquí estamos viendo un elemento distinto al que te comentan porque vemos un ave que está volando. Claro, ahora ahí hay presencia de personas digamos que están almando todo un alboroto visto de que se encontraron con este animal y entonces no podemos entender el víctima de qué. Ahora tiene toda una agrupación de animales muertos como que los fue juntando ahí en donde ni siquiera el perro se salvó. Yo dije que el comportamiento es alfante de muchos cálidos en la familia de los perros y muchos felinos ¿cierto? Como león, tigre, Como verdaderos cazadores que son digamos. Cuando tienen cacerías digamos masivas no se alimentan y agarran la presa cogote, yugular, muerto, cogote, yugular, muerto y te dejan una cantidad enorme. Y la sangre es lo que es un poco por eso que ahí le encontraba muchas razones al alfante. La sangre es porque termina ahí deshilando la sangre dentro de la herida es quejo pero no llevo presa, no llevo carne, no llevo nada. Y eso también se da en los cánidos generalmente es jauría. Lo que sí me podría llamar la atención es que aquí hay una foto de uno ¿me entendís tú? Entonces ahí como que se me va a bachar toda la teoría que es la realidad que te estoy contando. Esto no es una falsedad. Y a ver que está hablando de muchos perros que atacan en conjunto. Sí, generalmente Pero acá vemos que el chupacabra siempre está solo. Exactamente, sí, claro, no sería una jauría. Ahora, ¿sabes por qué se descartó la jauría? Porque no está en la pisada de una gran cantidad de criaturas. Lo que estamos viendo es una criatura que según este vídeo que nos llega desde Rusia que dice que podría ser este animal y una vez más se parece mucho a otro. Ahora, eso que parece que es ser poca cara y mucho colmillo podría también ser un animal abortado. Digamos, en realidad no, porque ya tiene una gran cantidad de pelo y todo lo demás. Sin embargo, es muy raro. Según se entendió, según lo describe la persona en el vídeo, como que no ocuparía las patas de adelante porque las tiene muy recogidas y las patitas no parecen gastadas. Es casi como los bracitos de un tiranosaurio rex pero las patas sí, digamos, son muy prominentes y poderosas. Ahora, digamos, generalmente cuando uno se estudia de esto se hacen más preguntas que finalmente que respuestas derechamente. Ahora, sin embargo, fíjate que en Chile son muchos los testigos que han descrito a esta criatura que ya no se parece a la prueba que hemos encontrado que derechamente podríamos decir es de alguna familia de un cánido, de un can, ¿cierto? De un perro. Pues bien, esta persona tiene un testimonio, es de nuestro país, y lo que tiene que decir al respecto es realmente impactante. Nos separamos tan solo un instante así y nos vamos con esta terrible declaración.